OneCrick, It's a It, Find Free, WordPress, Temes and Plugins. Noti tarde, la conductora de Televisa Laura Boso mostró su cuerpo en traje de baño a sus 66 años en su cuenta oficial Instagram. Además, Boso dejó a todos sus seguidores con la boca abierta al verse tan bien y cómoda luciendo su esbelto cuerpo, según el portal web elpopular.p. Laura Boso en traje de baño a sí mismo Boso lució un bikini colorido con rayas y un sombrero de ala ancha con el fondo de una playa en México. De hecho, Laura acompaño la imagen con la siguiente frase, nadar y correr en la playa mi mayor felicidad te puede interesar, tiburón perturba las vacaciones de la cantante María Carey. Did you find a peca for Android you can find new friends? Gracias.